Que Dios le bendiga, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com de Un Encuentro con la Verdad y quisiera dar un resumen de lo que ahora en este día tomó lugar aquí en Melbourne, Australia, que fue una conferencia con EntiWright aquí está el panfleto que se llama Jesús, Pablo y la misión del pueblo de Dios Quisiera dar un pequeño resumen, no tengo tanta conexión a la internet pero me gustaría decir lo que voy a decir primeramente EntiWright empezó hablando de que muchos dan respuestas del siglo XVIII a preguntas del siglo XXI y esto es importante verlo porque muchos liberales tanto en Facebook como fuera de Facebook enseñan cosas que ellos creen que es lo más al día pero en realidad son cosas de dos, tres, cuatro, hasta cinco siglos en ocasiones pero él dice que debemos de dar respuestas del siglo I a las preguntas del siglo XXI porque así entonces nosotros sabemos qué es lo que se está hablando en el texto una de las cosas que los judíos se preguntaban es cuándo Dios iba a regresar y esos son los judíos que estaban en Israel y esto yo creo que pega a la escatología dispensacionalista de que ellos dicen de que las profecías se van a cumplir cuando Israel regrese y la cosa es que Israel regresó en los tiempos de Jesús ya había regresado Israel a la tierra prometida pero no se había cumplido lo que Isaías 40 al 66 habla que el señor tenía que regresar también también tenía que regresar el señor el Dios tenía que regresar para que entonces todo se fuera a cumplir y eso es lo que yo creo que no se ha tomado en cuenta en la escatología dispensacionalista de que estamos viviendo nosotros en este día de que muchos solo están hablando de la profecía de que Israel se va a cumplir pero lo que no se habla es que Dios también tenía que regresar Dios tenía que regresar a Sion si ustedes se recuerdan o sea que el judaísmo del primer siglo ellos sabían que tenían que regresar y estaban ahí metidos ya pero la profecía aún no se había cumplido de que el que tenía que regresar era Dios con ellos así que esto pone en contexto y al leerse Isaías 40 al 66 cambia totalmente la escatología que se nos ha estado diciendo por dispensacionalista de que Israel es el reloj de Dios no es el reloj de Dios en lo absoluto no enseña la Biblia eso como tampoco enseña de que Israel volviendo a la tierra prometida es el tiempo empieza a moverse no, es Dios el centro y Jesús en particular lo que está hablando ahí quisiera decir otras cosas Dios, Dios el día del reposo en Dios viniendo a su templo Dios es el que viene a su templo a estar con su creación lo que en tiro hay dice de que Dios estaba en su creación en el Edén pero él estaba ahí porque toda la creación es el templo de Dios y esto J. K. Beo lo habla también de que toda la creación todo el universo es el templo de Dios pero después de la caída Dios manda hacer un tabernáculo y luego un templo donde el hombre llega a tener comunión con Dios esos son los efectos del pecado hay una reversa pero por eso vemos que en Apocalipsis en la Nueva Jerusalén ya no hay templo y pasa algo similar a lo que pasó en 1 Reyes capítulo 8 cuando si no me equivoco ahorita cuando se restauró cuando se abrió el templo y no podía nadie ministrar Jesús al perdonar los pecados se declara que es el templo y una cosa que en T. Wright dijo que Jesús no vino a demostrarnos que él era Dios él vino a demostrar la voluntad del Padre y cuando Jesús dice de que él es el templo se está refiriendo bueno, cuando Jesús él perdona pecados ¿dónde era el lugar donde se perdonaban los pecados? en el templo pero entonces ¿quién es Jesús? si él en su presencia él o en su estadía aquí con él cuando la gente estaba alrededor él podía perdonar pecados y esto lo vemos en Juan cuando él dijo destruir este templo yo lo reconstruiré en tres días entonces al entender esto de que Jesús era el templo donde habían perdón de pecados entonces la repercusión de eso es que Jesús es Dios nosotros primero vamos que Jesús es Dios nadie puede perdonar los pecados si no es solamente Dios y nadie es bueno sino solamente Dios pero Jesús es el templo en sí él es el lugar donde el sacrificio se iba a tomar el sábado sirve como un signo de lo que va a pasar cuando todo será restaurado refiriéndose a Daniel 9 y 70 veces 7 apunta al jubileo apunta a una era no apunta a un lugar exacto ¿por qué? porque los judíos del primer siglo ya estaban discutiendo ¿cuándo se iba a terminar esto? ¿cuándo se iba a terminar los 490 años? hay rollos del Qumran que ellos están hablando de eso y también del milenio pero lo vamos a ver después recordemos que los judíos como yo lo he puesto también en YouTube los judíos no miraban el templo cíclico como los griegos o los hindúes o como el rey león el rey león dice de que todo muere y de vuelta vuelva a nacer muere y vuelva a nacer eso es un tiempo cíclico los judíos es un tiempo lineal principio fin como occidentales rechazamos que la creación es de Dios que la creación de Dios está llena de la gloria de Dios no se debe adorar la creación pero podemos ver la gloria de Dios en ella cuando Jesús calma las aguas eso nos da una ventana en lo que Jesús está haciendo no es un Elian no es un extraterrestre que viene a imponer su poder personal aquí a la tierra sino que Dios reclamando su autoridad dentro de su creación eso es lo que está haciendo cielo nuestro concepto de cielo ha sido influenciado por el concepto platónico de que allá vamos a estar como ángeles y vamos a estar con arpas etcétera 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 no esto en Tiroai lo habla más mucho más profundo en su libro sorprendido por la esperanza fue Jesús un protomarxista o un liberador muchos han querido ver que eso que es un protomarxista que ha sido un liberador que ha sido uno que ayuda a las causas de los homosexuales por ejemplo esto choca con el primer siglo ¿por qué? porque Jesús nunca tomó la ruta de la violencia y tampoco Jesús siendo un judío no iba a a a probar cosas aberrantes que la ley de Dios dice que no hay que hacer las liberales nos quieren hacer y esto es bien importante los liberales nos quieren hacer creer que la que la historia llegó a su apogeo en el siglo XVIII pero esto sucedió en la resurrección o sea que el liberalismo hasta el día de hoy está queriendo decir que todo lo que se se descubrió en el siglo XVIII en los 1700 es 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 siglo de las luces se se entendió más la Biblia y no lo que está diciendo el T-Roy es de que el apogeo de la historia es la resurrección y es y la resurrección es el es el donde los liberales tienen su problema más profundo porque la rechazan con toda clase de excusas Michael Bird le hizo una respuesta en T-Roy que me gustó que tres cosas que tipifican al templo que es la iglesia la santidad por ejemplo la palabra del buen samaritano pureza y ética la ética gana santidad también implica relación yo soy santo porque porque él es santo y la santidad me hace acercarme a Dios y lo que quiero decir la santidad estamos hablando de la ley y la ley hay veces que se recuerda la parábola del buen samaritano que por la ley no podía tocar muerto pero la ética dice que hay que ayudar al prójimo la iglesia debe ser un sacrificio vivo dice el segundo punto de Bird adoración espiritual es hecho con nuestro cuerpo eso yo lo mencioné en el Twitter la iglesia es un festín porque la gente tiene hambre de Dios así como los sacerdotes comían junto con los con los que llegaban a dar sus sacrificios de alabanza o de acción de gracias y también nosotros damos a hacer eso en la iglesia bueno yo creo que viene este punto de Wright para Pablo no se tiene Wright de nuevo habla para Pablo no se tiene que convertir un judío para ser parte de pueblo de Dios y esto es lo que viene lo más radical para muchos quien es Israel es algo que yo estoy poniendo algo que yo como judío y otras personas que se creen que son más judías que Jesús no entienden o los judíos que tienen que reconocer quien es Israel Israel y el propósito de Dios porque Dios escogió Israel Dios escogió Israel según Wright para destruir el efecto de la caída Israel tenía que sanar al mundo pero también sufría de la enfermedad del pecado que el mundo estaba sufriendo uno al entender esa narrativa de que Israel acuérdense que era va a ser un reino de reyes sacerdotes que tenían que que traer bendiciones a miles pero ellos no quisieron pero al entender esta narrativa ya todo cae en lugar porque Israel cayó no porque Dios así lo quería sino que ellos también estaban infectados con el pecado en salmos comenzando el salmo 90 vemos que la creación se alegra que Yahweh que Yahweh viene a juzgar al mundo no a destruirlo y la y la gran diferencia entre Yahweh y los dioses paganos es que los dioses paganos como los dioses romanos y los dioses griegos no se interesan en lo que pase con la gente no se interesa si uno está explotando al otro en cambio Yahweh sí él sí se interpone y toma acción cuando ve injusticia y aquí está la cosa interesante el pacto no es sólo para Israel porque Dios hizo un pacto con Israel sino por medio de Israel al resto del mundo por eso le dice a Pablo y tu simiente y será y será bendición para las naciones si se recuerdan ustedes lo que eso es una de las promesas ¿a dónde estamos? el pacto no es sólo por Israel sino por medio de Israel al resto del mundo uno de los rollos del Qumran se dice que ellos que los que los diseños los que los autores del Qumran iban a reinar mil años con el Mesías esta perspectiva de quién es el pueblo de Dios es reinterpretada por el Espíritu Santo en los tiempos de Jesús los diseños y muchas otras sectas judías ellos se apartaron y miraban al templo de Jerusalén como una cosa corrupta y por lo tanto los diseños si son los autores del Qumran de los rollos del Qumran ellos querían que iban a vivir si ellos identificaban Juan con el Mesías iban a vivir mil años renados del Mesías así que podemos ver que el concepto del milenio no es algo que a Juan se le reveló específicamente a él sino que como yo lo he dicho antes era algo que ya estaba impregnado en la creencia judía pero unos lo agarraban literal y otros lo agarraban como Juan lo agarra en Apocalipsis como un ejemplo una metáfora algo que representa un reino perfecto la identificación del pueblo de Dios por medio del Mesías él es el que representa al pueblo Romanos 3 y 4 y Wright dice que hay que leer Romanos 3 y 4 y después 11 y 16 en especial Romanos 15 para entender quién es Israel una cosa bien interesante que dijo Wright que la esperanza de todo el pueblo judío de los tiempos de Jesús es que todo Israel iba a resucitar y si se recuerda cuando Lázaro que las hermanas creían que sí que iba a resucitar al último día ¿por qué? porque esa era la creencia de todos ellos que iba a haber una resurrección pero viene Jesús y resucita él solo y esto es lo que da vuelta a Pablo el fariseo porque Israel iba a resucitar oigamos bien esto pero el que resucita fue Jesús ¿quién es Jesús entonces? delante de Dios ¿quién es Jesús? tomó el lugar de Israel entonces el verdadero Israel de Dios es Jesús y ahora no es por circuncidarse el prepucio que uno y uno llega a ser parte del pueblo de Dios sino que ahora es circuncidante uno que el Espíritu Santo le circuncide el corazón que uno llega a ser parte de la unión con Cristo el verdadero Israel y esto es algo que yo he venido explicando desde hace mucho tiempo y mucha gente no lo entiende porque es bien difícil de aplicarlo y yo es cierto lo tengo que explicar con muchos más versículos ahorita solo les quiero pasar lo que Antirright dijo Romanos 3.24 algo rechazado en algunos círculos la redención es importante tener presente léanse Romanos 3.24 y van a ver lo que dice Romanos 2.3 Jesús toma el papel de Israel Jesús es el Israel Jesús fue fiel a los propósitos de Dios para Israel Romanos 3.2 y Romanos 3.21 ahí Pablo está poniendo la infidelidad de uno y la fidelidad de Dios y la fidelidad de Jesús como él ha sido fiel el Mesías crucificado es una reinterpretación de Israel ¿por qué? porque una vez más como los judíos interpretaban el rol del Mesías muchos judíos pensaban que la nación iba a ser el Mesías muchos judíos pensaban de que la nación completa iba a sufrir y por lo tanto ellos iban a ellos iban a redimir o iban a tener la redención al mundo eso es lo que creían los fariseos en particular pero viene y el que sufrió no fue la nación fue Jesús y eso cambia el panorama de quien es Israel una vez más y esto es un tema que sale y sale una vez más en Mateo que yo lo he mencionado muchas veces en Mateo comienza la narración que así como Moisés y como Israel de Egipto llamé a mi hijo dice Mateo citando a Oseas y no está hablando de Israel de Israel carnal de la gente sino que está hablando de Jesús o sea que ya los escritores del Nuevo Testamento ya estaban con ese modo de pensar de que quien es Israel Jesús es Israel y ahora igual como en el Antiguo Testamento si uno quería tener comunión con Dios si uno quería ser salvo que Dios quería ser parte del pacto tenía que circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel ahora una vez más uno tiene que ser circuncidado por el corazón del corazón para ser parte de este Israel que es Jesús escatología inaugurada no estamos construyendo el reino porque mucha gente quiere hacer el reino por las cosas buenas por las buenas obras pero no estamos trabajando para el reino no que lo estamos construyendo Galatas tiene que ver con la unidad del pueblo de Dios y esto es bien importante yo estaba leyendo ahorita 3 Galatas 3 y 4 y parte de 3 y 4 totalmente si y yo siempre me he confundido el versículo 26 no en el capítulo 6 versículo 16 paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios y quien es Israel de Dios muchos dicen que esos son los judíos esos son la iglesia pero Pablo en el capítulo 3 y 4 ha venido argumentando quien es Israel quienes son los hijos de Abraham bajo la revelación de Jesús y este es el meollo de todo esto Jesús vino a ser un pueblo no hay dos pueblos no hay un pueblo de la carne no hay un pueblo del espíritu él vino a ser un solo pueblo él vino quebrar la pared dice Efesios y Colosenses vino a quebrar eso pero muchos aún lo quieren poner viene Brian Rosner que es el el director de de Ridley College donde yo estudié dice que que una cosa que muchos no toman en cuenta es de que de la la justificación que es un tema que a mí lo han escrito lo han lo han criticado hay un hay un hermano previteriano que hasta escribió que se llama la recatolización del evangelio o del pueblo cristiano que lo están llevando de vuelta a Roma pero lo que dice Brian Rosner es de que de que nosotros siempre vemos la justificación vertical que la justificación tiene que ver conmigo y Dios pero en Gálatas es así es vertical porque usted o yo hemos sido justificados hemos sido justificados por la sangre de Jesús es por por eso que podemos tener parte en la misma mesa en la santa cena ese es el meollo porque somos justificados es que tenemos acceso a Dios pero también podemos tener acceso uno a los otros y esto es una cosa de que no se ha tomado desde la reforma se quitó esta forma de pensar pero que muchos aún muchos reformados están tomando esto de nuevo ¿por qué? porque han visto que fue una deficiencia la reforma no es que la reforma nunca fue perfecta porque nunca ni un movimiento humano ha sido perfecto pero sí enfatizó cosas pero no pudo enfatizar otras cosas y eso es lo que pasó la doctrina de la imputación existe pero no es nunca mencionada en Pablo y esto es una cosa que cuando vengan los cassettes bueno los cassettes ya no existen cuando vengan los mp3s le voy a dar más versículos al respecto pero sí la doctrina de la imputación como Wright dice viene bien y como McGrath también dice que viene más bien de un concepto medieval y no tanto de un concepto bíblico imputación existe existe imputación pero el concepto que tenemos muchos ahora no es lo que la Biblia está diciendo gracia de Dios la gracia de Dios es la unión dice Rosner de los judíos y gentiles y después Pablo habla de gracia de Dios que la gracia contra la ley y esto Rosner ha escrito hasta un libro lo compré Pablo y la ley manteniendo los mandamientos de Dios donde Rosner dice de que la ley sirve para la podemos reapropiar dice él para la sabiduría la ley también se ocupa como profecía la ley también se ve se ve que no estamos bajo la ley pero después Pablo dice que si estamos bajo la ley que la ley es buena y una cosa que me gustó que después una plática de que aquellos que hacen la diferencia entre ley y evangelio especialmente luteranos hacen una dicotomía dice y ya estaba Michael Burry también hacen una dicotomía falsa porque siempre contraponen la ley como algo malo y el evangelio como algo bueno pero el judaísmo del primer siglo nunca pensó así el judaísmo del primer siglo y siguen el salmo 119 y otros textos que el salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta que alienta el alma y se acuerdan la ley de Jehová es perfecta que alienta el alma los testimonios del señor son buenos todos son justos y eso es eso es evangelio eso es evangelio la ley los judíos nunca la vieron como algo que los aplastaba sino que era algo que ellos les dejaba demostrar su amor a Dios guardando esos mandamientos que es muy diferente a lo que Pablo a veces dice y a veces no dice y una cosa que tenemos que reconocer creo yo y que Wright dijo también que a veces Pablo no es que se contradiga pero es bien paradójico bien paradójico y por eso les digo me acuerdo que en un libro donde donde Don Carson el variegated nomism o nomismo varigueado o sea que de muchas formas Don Carson no él en sí pero en un capítulo de esos dos volúmenes así de gruesos dicen de que hay muchas paradojas en Pablo también pero ahí está lo bueno y eso con esto termino ya puse mi iPad mini al lado eso es el resumen de lo que se habló ahora mañana se va a hablar de otra cosa y les voy a decir de qué se va a hablar mañana se va a hablar con respecto a vamos a ver vamos a ver aquí aquí está Pablo y la y la fidelidad de Dios así que mañana ahora fue Jesús Pablo y la misión del pueblo de Dios y mañana va a ser Pablo y la fidelidad de Dios así que eso ha sido el resumen de lo que NT Wright dijo yo creo que disculpan por la falta de no poner versículos yo creo que después ustedes pueden buscar les he dado unos cuantos pasajes pero es bien interesante quién es Israel y por último me gustaría tomar un minuto para decir esto NT Wright dijo de que todos sabemos que la parte derecha del cerebro es la parte que crea música que crea arte que crea que es creativa la parte izquierda es la parte analítica que es la matemática la ciencia y dice de que por mucho tiempo nosotros los evangélicos los cristianos reformados más que todo dicen porque él es reformado él es anglicano hemos usado solo la parte izquierda del cerebro y no hemos dejado que nuestra parte derecha también se desarrolle para la gloria de Dios yo creo que esto es una buena cosa que sepamos para que así nosotros podamos también usar esta parte de la cabeza y podamos ponerla a los pies del Señor y hacer arte en nuestra interpretación bíblica no solamente llevar regulaciones y leyes sino que también decir así es como Dios está trabajando en el texto bíblico y también en nuestra vida así que que Dios le bendiga gracias por ver el video y mañana quizás hago otro más para que sepan qué es lo que se está hablando en la conferencia que Dios le bendiga